Y conmigo, bueno, un histórico dirigente chorrillero, comentarista de radio también, don Héctor Ávila, don Oscar Ávila, bienvenido. Héctor Ávila, ¿cómo estás? Héctor Ávila, cómo no, Fernando, gracias por permitirme dirigirme a un país, porque es un país y en realidad pues hay tantas cosas, tantos problemas aquí, porque este es un barrio para mí, es un barrio que tiene muchos problemas y no se ven a simple vista aquí, por ejemplo, la cinta costera, esto, lo otro, lo otro, pero es un barrio deprimido, es un barrio deprimido porque aquí hay mucha gente indeseable, abusadoras que abusan y yo quisiera saber hasta cuándo se va a parar este abuso. Don Héctor, una de las, usted ha tenido situaciones realmente lamentables, bueno, con personas muy allegadas a su familia asesinadas y lo que usted ve estaba diciendo era que quienes cometieron esos delitos están en la calle. Así mismo es, así mismo es, mira, en el caso de mi sobrina, Yurica Ávila, fue asesinada en el 2013, el día 8, amaneciendo el 9, día de la madre, asesinada por una señora que se llama Enjoy Me Boyce Villarreal. Ella, en complicidad con el primo, él está desde el 2013 preso, ella... ¿Fue la que jaló el gatillo? Sí, la que mató, de que por estado de gravedad le dieron una cautelar, pero ellos fueron condenados en una audiencia de jurado de conciencia, fueron hallados culpables, el juez se tomó 5 meses para dictar sentencia, dictó sentencia de 30 años y ella no está presa. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por eso yo le hice llegar, mediante correspondencia, allá en la Corte Suprema de Justicia, al magistrado Ayuso Prado, esa correspondencia de que aquí a nosotros no se nos está haciendo justicia, porque esta muchacha por ahí anda 30 años, no sale en el Pelépolis, no sé qué es, qué está pasando aquí. Pero yo, mediante correspondencia, le hice llegar esa denuncia al presidente de la Corte de Ayuso Prado. Entonces, los que mataron a mi hija en Veracruz, que mi hija cumplió dos años hoy, el 6 de abril, ella cumplió dos años de muerta. ¿Qué pasa? Que todos están presos por homicidio y a ella le dan una medida cautelar. ¿A dónde se ha visto que hay medida cautelar? Por homicidio. Por homicidio. Dos. Entonces, mira este, el día 11 de julio, asesinan vilmente, cobardemente, una pandilla de que las puercas de calor, calor, las puercas de calor, calor, como entre nueve, amarran como si fuera un güey al muchacho, porque él era gay. El tipo, Ricardo Sperling, él era la pareja. Entonces, ¿qué pasa? Pero, hay una fiscal que se llama Marruquel Castro Verde, yo doy nombre, yo doy nombre, Marruquel Castro Verde es inoperante, incapaz. Y esta señora le dieron este expediente y ¿qué pasa? Esta señora sobresegó provisionalmente este homicidio. Por eso, mira, yo digo esto, mira, ahí está el subcomisionado Samuel Nieto, él era mayor aquí. Yo le pregunto a el mayor nieto en ese momento, oiga mayor, me dieron que el difunto Miguel Ortega le manifestó a usted que lo habían amenazado de muerte. ¿Quién? Negro. Negro, la porquería esa. ¿Qué pasa? Oiga, el mayor nieto me reiteró, efectivamente, dice que sí, el difunto lo había, eso fue el jueves, Fernando, y el viernes, en la noche, matan al muchacho. Y de todo, yo le digo a la fiscal esta marroquera, todo orden, vean acá, ellos pasaron por aquí el día jueves, yo los vi, iban con una botella de bucana bien volados, iban, y todos los nombres, yo se los puse ahí a esta señora, pero esta señora, definitivamente, es una canallada lo que ella ha hecho. Y por ella, casualmente, en la muerte de Yurica, esa, y yo en mi bolsa de Villarreal, en el mes de octubre del 2013, apuñaló a mi sobrina por la espalda, fuimos a Andemarujer, Catroverde, que tenía el caso, y le dijimos, venga acá, ¿qué medida usted va a tomar de prevención si esta mujer, tiene, ella está denunciándonos y mira lo que hace, eso no debe ser, oiga, no tomó ninguna providencia, ¡pau!, mataron a mi sobrina. Yo hablé con la procuradora, en el mes, en marzo del 2015, y le dije, que esto no puede ser, y entonces, yo, antes de yo morirme, yo quiero que se haga justicia, y estos pandilleros de ahí, de las puercas de calor, calor de ahí, de aquí, de donde yo vivo, yo lo hago todos los días, pero, ya se lo dije, ustedes no se me van a escapar, porque, no se me van a escapar, porque ya está bueno, que la policía, la policía, hizo una excelente labor aquí, pero esa, ese cáncer está ahí, porque aquí hay gente, mucha gente, aquí en el barrio, indeseable, abusadora. ¿quiere decir que ese programa de barrio seguro, en el chorrillo está funcionando? Ese programa de barrio seguro, que voy a hacer, Fran, tiene demasiada falla, ese programa, ¿cómo cuál es? ¿por qué no hace una prueba antidoping? Si tú quieres estar bien, ¡vale! A la prueba antidoping, a prueba siguen fumando, ellos siguen, ellos siguen fumando, siguen la misma vaina, entonces, eso que, ah, nada más regalarle la plata, que esto, no, está mal, está mal, y se lo dio mi amigo, o a Carlos Varela, así se lo digo, eso está mal, ¿ah? Eso está mal, y, esto no puede ser, ¿ah? Esto, esto, tienen que corregir ciertas cosas, aquí tienen que corregirlas, porque, de nada vale, que se esté, la plata ahí, no, hombre, eso no está bien, porque ellos son unos sinvergüenza. Hablando de plata, don Héctor, usted tiene una cruzada, para los doce décimos, que se han dejado de pagar, desde, desde 1972, hasta 1983, y eso, pues, pareciera que, que bueno, se ha avanzado, pero la lucha continúa, como dice el dicho. Definitivamente, la coordinadora fecha, tenemos un grupo que todos los domingos nos reunimos en el Parque Porra, ya tenemos cerca de 16 mil firmas que nos apoyan, y de aquí a que nos den el primer pago, vamos a tener cerca de 40 mil firmas. Entonces, mira, ya el presidente, el día, martes 15, cuando él le iba a entregar la orden de proceder, para inaugurar el edificio, para construir un edificio de 60 apartamentos, por un valor de 2.6 millones de dólares, el presidente, me dice, no me dejo ni hablar, me dijo, Héctor Ávila, tan pronto, los diputados, aprueben la ley, yo la sanción, lo digo, qué agradezco, Juan Carlos Varela, eso es, ser, una persona, humana, y, vas a reconstruir, vas a, una injusticia que se había hecho, hace 44 años, en un estado de derecho, en donde, el dinero prestado, se lo habían, desbaratado, y entonces, pues, ya se, se, prohijo el, el, el proyecto, el proyecto, el proyecto es el 92, y, nosotros, ya, hubo una reunión ayer, casualmente, de seis horas, con el señor Alfredo, Alfredo, Juan, en donde, él, es el asistente del presidente, Rubén de León Sánchez, y, se hicieron los trabajos de, de, tecnicismo, de corregirse las cosas, para, posteriormente, enviarlo, a, la comisión, para, darle el primer debate. Por último, Héctor, corto, tu opinión de la selección de fútbol, como exeleccionado, de Panamá. Mira, para mí fue, mira, eh, que la federación, panameña, nosotros fuimos los primeros, que le ganamos, unas eliminatorias de un mundial, yo fui parte de esa selección, y tú crees que la federación, eh, hizo alguna actividad, para celebrar, los 40 años, de la primera participación, una eliminatoria de un mundial, ellos nada más están pensando en plata, en plata, en plata, y oigan lo que le digo, cuidado, que la maldición, por eso que ustedes han hecho, de la, de, 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 de ni siquiera hacer nada, eh, por celebrar esos 40 años, cuidado, 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 no es fácil, el partido aquí con Jamaica, no va a ser fácil, ningún partido se parece a otro, pero, yo quisiera, ojalá Dios quiera, y ganemos Jamaica, pero no es fácil, Fernando, no es fácil. Don Héctor Ávila, dirigente chorrillero, denuncias duras, don Héctor, que cuidase, durísima, yo, 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 usted ha sido víctima de un atentado, yo, 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 si le digo, al banco hipotecario, también tienen que venir, a los edificios, donde nos dieron la tareta, que somos un propietario, ahí hay gente, que no, no vive ahí, no eran de ahí, no eran beneficiarios, y están metidos, en los edificios. Y listo, don Héctor Ávila, gracias.